Carlos José Lugo Carlos José Lugo Carlos José Lugo Novoa conoce muy bien nuestro manager Luis Urrueta y siempre en todas las reuniones de preparación se hablaron cosas muy buenas de él acerca de un bateador que puede producir en el futuro en la liga dominicana y que también tiene el perfil de ser un jugador de esta liga que quizás no tenga esa gran proyección a nivel de liga grande pero que puede perfectamente ser un pelotero útil, un jugador que puede desempeñarse bien en las esquinas tanto en tercera como en primera base, no es únicamente en primera base. En el caso de Tejeda es un prospecto importante de los Rangers de Texas, comenzó el año entre los primeros 20 prospectos de la organización según Bajigol América, un bateador surdo y fielder del medio, probablemente sea un segunda base en un shortstop pero un segunda base ofensivo y nosotros el año pasado intentamos buscar eso con Eliezer Álvarez no lo conseguimos y creo que obtenemos un jugador similar de ese tipo de perfil en Anderson Tejeda o sea que por ese lado eso fue lo que primó con estos dos jugadores. Sabemos que estos jugadores son una lotería porque tú no sabes de ellos cuál te va a jugar pero ustedes tienen más o menos algún perfil de cuál de ellos podría jugar de estos tres primeros? Siempre es una lotería, en el caso de Soto que es un prospecto grado A, tú no sabes, o sea tú sabes que es probable que la organización te lo deje jugar pero bajo una serie de limitaciones es un muchacho que probablemente no esté listo para ayudarnos inmediatamente, si él viene al entrenamiento será bienvenido para que viva la experiencia y todo eso, pero tú no sabes, esto es una lotería realmente lo del draft es caótico, estamos expuestos a muchas variables que no solo son el control de las organizaciones sino la misma situación de los jugadores, el desarrollo y todo eso, de modo que ya el tiempo dirá cuáles de ellos estarán más cerca de jugar con nosotros y cuáles no. Ustedes podrían esperar otro Sergio Alcántara que lo seleccionaron después de una primera ronda y fue yo diría uno de los artífices, el principal artífice de la victoria de los Tigres del Licei jugando un gran shortstop. No, el campeonato de los Tigres tiene el nombre de Sergio grabado en una parte muy importante del mismo pero uno tiene que ser honesto también, nosotros el año pasado a esta fecha cuando hicimos el draft de ninguna manera pensábamos que Sergio podía hacer lo que hizo, ser una figura tan importante para el equipo esas son cosas que pasan en el béisbol y que cuando vienen son muy bien recibidas pero no se puede adelantar eso realmente en una situación como esta. Bueno, gracias Carlos y suerte lo que resta de esta temporada que está por iniciar el 13 de octubre. Un gran placer Juan, saludos. Gracias por ver el video.